Dos nombres propios destacan en el mercado español en esta jornada de miércoles, por un lado Invitex y por el otro Telefónica. La testil gallega ha presentado sus resultados del primer semestre y del segundo trimestre estanco con una mejora del beneficio semestral del 3% hasta los 1.409 millones. Estas cifras han estado por encima de lo esperado pero en el trimestre estanco se han situado en línea o ligeramente por debajo de lo previsto, algo que no ha gustado mucho a los analistas. Tampoco ha gustado que la testil no haya adelantado la evolución del negocio para el tercer trimestre. En cualquier caso Invitex que ha comenzado la jornada volátil y ha llegado a caer un 1,5% a estas horas está subiendo ya un 4%. Por lo tanto el mercado ha recibido bien estas cuentas. En el lado negativo del IBEX 35 el otro nombre propio es Telefónica porque lleva toda la sesión siendo el peor valor del selectivo. Ahora cae más de un 2% debido a un recorte drástico del precio objetivo por parte de JP Morgan que sitúa ahora el precio objetivo de la operadora por debajo del precio actual de cotización en 6,2 euros. Rebaja la recomendación de la compañía también desde neutral hasta infraponderar. Por lo tanto malas noticias para Telefónica que hoy es la cara negativa del IBEX 35. Un IBEX que a estas horas está cayendo un 0,3% y se mantiene por encima de los 9.200 puntos. En el resto de Europa estamos viendo también signo mixto y movimientos moderados en esta jornada. Por lo demás los futuros de Estados Unidos ahora mismo cotizan planos. Dicen algunos expertos que hoy podría haber novedades respecto a esos aranceles de Estados Unidos sobre China de 200.000 millones de dólares. Vamos a ver si es así estaremos muy pendientes.